Feliz Domingo para todos. Las lecturas de estos últimos días, los días anteriores en el Adviento, más bien nos han dejado un panorama preocupante, porque especialmente la del viernes y la del sábado, nos han hablado esas lecturas del tamaño de la rebeldía humana. Es decir, de cómo nosotros, siendo como somos pequeños ante Dios, sin embargo nos levantamos con arrogancia y somos perfectamente capaces de cerrar la puerta a su amor y a su propuesta de salvación. Somos, como dijo muchas veces Dios en el Antiguo Testamento, somos un pueblo de dura serviz, somos gente obstinada. Dios le dijo al profeta Ezequiel, cuando lo envió a predicar, ve a la casa rebelde. Yo creo que estas expresiones hay que tomarlas en serio. Con lo cual quiero decir, nadie se imagine que la propagación del Evangelio es algo así como coser y cantar. Nadie se imagine que la fe cristiana es algo tan obvio, tan natural y tan espontáneo, que prácticamente con ser buena persona ya uno es medio cristiano. En primer lugar, eso de ser medio cristiano es demasiado ambiguo. Hay algo fundamental en la vida de fe, y es el sí que se le da a Jesús, el sí rotundo que se le da a Él. Eso, eso no tiene término medio. O le has dicho que sí al Señor, o no se lo has dicho. Y si no se lo has dicho, estás usurpando el nombre de cristiano. Y si sí le has dicho sí al Señor, pregúntate qué tan coherente es tu vida con ese sí. Y es ahí donde las lecturas de estos últimos días, pues nos pintan un panorama más bien oscuro. Oscuro pero real, porque la Biblia no es un libro de fantasías. La Biblia quiere precisamente presentar cómo es en la realidad del ser humano. Cuál es el estado real del ser humano. Y ese estado real es de rebeldía. Pero esa rebeldía humana no va a frenar la obstinación de amor de Dios. Y esto lo tenemos que recordar todos, pero especialmente los que estamos en la hermosa tarea de la evangelización. Salir a evangelizar, ya dijimos, no es coser y cantar y todo el mundo me va a aceptar y la gente va a estar feliz. No. Salir a evangelizar es salir a pelear contra el demonio, es salir a pelear contra la obstinación humana, es salir a pelear contra la arrogancia y la vanidad. Eso es salir a pelear. Eso es salir a evangelizar. Pero eso no significa que la evangelización carezca de esperanza, carezca de alegría, carezca de esa fuerza interior que hace tan fascinante el poder dedicar lo mejor de nuestras fuerzas al Señor. Evangelizar es una tarea también gozosa y es gozosa porque aquello que se va logrando es realmente victoria de Dios. Y por eso, en el texto de hoy, por ejemplo, capítulo tercero de San Lucas, aparece Juan el Bautista y uno sabe que Juan el Bautista tiene ese lenguaje tan duro que es como un latigazo. Pero qué cosa tan buena cuando se muestra un camino. Es como cuando una persona va al médico y el médico le dice, mire, su situación es gravísima y hay que hacerle un tratamiento durísimo. Pero hay tratamiento. Hay manera de salir de donde usted está. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Nos está diciendo la condición de ustedes es muy, muy grave. Es muy seria. Pero hay tratamiento. Y por eso este tercer domingo de Adviento se suele llamar el domingo de la alegría. El domingo letare. Letare en latín significa alégrate. Este es el domingo de la alegría. No porque estemos bien ni porque las cosas estén bien. No por los regalitos de Navidad. Sino porque hay camino. Hay esperanza. Si la hay. Dios nos la ha dado. Hay un camino. Alégrate. Hay esperanza. E healthcare. No.